Mi cara se llama la segunda parte de un poblano allá en el Gabache Vámonos a bailar lo nuevo, nuevo, nuevo Ponte a bailar licenciado en esta noche Con Benel Rubio, mis señalos, que payasos, buenas noches Baby, we need babies Zapa Y Chavitos de la Cuatro Toda la banda de Toluga Benínez y Somo Rocío Baby, we need babies Todo el mundo baila Todas las chicas lindas Esta noche con Vandasma Conciertos sonideros de presa Así baila Tartepango Organización de Rea 24 Dexel, Toro Yagis Yervi, Bebe Chavitos de la Cuatro Hermes, Lugo Timbona Peruches de la Guerra Pachis Miriam, Cholito, Pánico Dezama, Cibernético La hermosa Valeria La hermosa Valeria La famosa Gigi Inalcanzables elegantes guachi verdes checos No estábamos muertos Andábamos de parrón a Bebe Cantose Anuncia sin llegada El Rana Pink De avionero Doyen, remacharon drogas Cayo, todos los malditos vacios Que bonito se baila brindando y galando Hermano Pérez José y su amor Fátima El Bombochas Y su amor La Chabela Baby, mini, babies La Havana Dinamita, Karen, Madres Coruña, Ceja Píctor, Pimbón, Mana, Chiba, Medusa Inalcanzable Cone, Bonapá y New York Cristina Grisel, Cibernético Como siempre, puro fantasma Todos los del Morabora Lugar que enamora Rafa, Pocho, Corri Chino, Lalo, Brano Marihuana, Hermosa, Chiqui Doño, Panamazo Pan, 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 pan Todas las fieles Las de Pango, Pumple L.C. Chuchín, Camarón Todos los agarrones de las manzanas Malú, Panas, Zambalo del Bote de la Ciudad Todos los colombianos de Zambalazana, Peche La Coyonera, Prezone, Pikachu, Pancho, Borja, Pajarito Lupita, Chipimanía Inalcanzable Baby, Mini, Babies La Rubia, Panamazo Pan, 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 pan Chango Yes, Chicas Winners Camila La SC Todos los Rangers Araceli Es el Gabacho Sobrina de Corazón Parnamero Maldito Cariñoso Lalo Greña Chimiro Sanchita Caputo, Tortuga, Cascarón Anene, Noemí, Juan, no te quiero Amor, Vandamero, Reque Jamonet, Roy Irmarse, Cris, mi huele, el sabor En el botan, locos, rebeldes de metal Internacionales, Dux Irmón, Spinner, Lomas, Chano, Conejo, Viejito Correjo, la hermosa güera de la Numa De la Roma La organización de Real Pancho Toro, Cuyeta, Yerbe, Betito Pro Panazo Y la Vida New Motion, Spinner Baby, mini, baby Queda en Males y Benetes contra la 4 5 Y Phone Grucito Tan Maravito, Nubro Hermin Venida Otra vez Super Gérmenes Tu me falla en mis Gérmenes Osita Ramos, Barcelona La banda de Tantepango, Chiquitrón Mancina Frano, Ninja Low Ninja Low La famosa Cotorrita En busca de un pitufo Aunque sea un municipal Angelito, Blue, Chelo y Gora Vemos los chamacos del deseo ¡Qué bonito baila! Todas las mujeres lindas para ustedes El Camarón, invierno Todo un gran de pango Todos los indiales 82 Dinastía Reyes, Constelación 82 Lumpita En Gervis, Amor, Danis Y el Bebé que viene en camino ¡Felicidades! El Cóndor, Niños de Cristal Familia, Noble, Emes Marina, Pecaña, Luisita, Lucero Ñndor, Amor, 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 Ani De Regreso ¿Qué? ¡Fal,way,way,way,way,way,way,way,way Es con que me lleva a Gaby De Regreso Inviano, Chamaco del deseo Reque Camarón por de bailar y cenciada República Sonidera TV